Yo me encontraba tomando una denuncia por estafa. A raíz de los gritos y pedido de auxilio, salgo afuera a verificar la situación o qué es lo que pasaba y visualizo a tres, cuatro personas aproximadamente, tipo en círculo, y a un menor de edad, arrojado en el suelo, y al cadete tercer año que estaba realizando las primeras maniobras. Por lo que me acerco y tomo en mi brazo izquierdo al menor y comienzo a realizarle maniobra de RCP. Luego de unos minutos veo que está reaccionando, comienza a llorar, y donde ya el primer llanto que hizo, agarro, lo alzo en mis brazos y envuelvo su parte íntima con un toallón que tenía la madre, y me dirijo ya corriendo con el menor en mis brazos hacia el mini hospital. Se acerca una señora que andaba en un vehículo, como es la manera más rápida de llegar hacia el mini hospital, me subo arriba del vehículo, me acerca hacia el mini hospital, y justo estaban los enfermeros ahí del mini hospital. El enfermero al revisarlo, dice que ya se encuentra estable. Tienen su formación en el instituto, lo cual se resalta y queda a la vista que todo lo teórico está demostrado en la práctica que han realizado el día de ayer. A veces a nosotros nos pasa, ya con años de experiencia, quedamos paralizados ante algunas situaciones, gracias a Dios salió bien, el niño pudo recuperar el pulso, pudo ser restablecido, y bueno, trasladado después en manos de los profesionales, como fue al mini hospital que lo tenemos cerca, y bueno, pudieron continuar con la atención al menor.